7 triunfos y 0 derrotas, es el récord de la Universidad de Concepción en el básquetbol nacional, luego de derrotar a Español de Talca. Otra vez, la gran figura de la cancha fue Evandro Arteaga. El escolta se matriculó con 30 puntos y 6 rebotes. Esta temporada también la hemos tenido antes. El año pasado llegamos a estar 20 en línea, 20-0, y eso no quiere decir nada. Así que estamos con los pies bastante en la tierra y queremos tomar partido a partido y estar muy concentrados para lo que va a venir. El playoff no es por algo de soberbia, pero esta actuación es así, quizás la he tenido año a año. Y algunos años hemos logrado el campeonato y otros años no, así que yo creo que es parte del juego en equipo, es parte de las actuaciones de cada uno de los jugadores, no necesariamente mía, de cada uno. Con la victoria del fin de semana y a una fecha del final, el Campanil aseguró el primer lugar del grupo D. Contento por haber podido ganar otro juego más, que sabemos que son muy importantes contra un equipo que es muy complicado de jugarles, muy intenso, propone un juego muy rápido. Así que bueno, primero haber ganado nos da una tranquilidad. Yo creo que si hay algo que rescatar es el trabajo del equipo, más allá de las individualidades, que sabemos que tenemos un grupo de jugadores con un talento innato. Y bueno, aparte de todo, si entiende cómo jugar en equipo y entendiendo lo que más o menos pregona el cuerpo técnico, indudablemente creo que es el punto más importante a tener en cuenta. En la visita no quedaron conformes, pretendían bajar al puntero y asumir ellos el liderato. Aún así, están clasificados a playoffs y piensan en corregir errores para esa instancia. Fue un partido con alta intensidad. Yo creo que tampoco se puede ver como una derrota tan grande. Ellos jugaron mucho mejor que nosotros, tan de locales, que es una ventaja tremenda con estos aros, que son... Bien se vio que nosotros tenemos buenos perimetrales como equipo, pero a la vez no pudimos resolver en las situaciones en que quedábamos solos por los tiros y todo. Yo creo que lo principal error a corregir, pensando ya en la siguiente etapa, que son los playoffs, es el tema de la defensa. Hicieron bastantes puntos, por ahí no estamos haciendo bien la ayuda y eso es lo que se espera. Me pararon estas dos semanas de receso que tenemos hasta jugar contra Puente Alto. Ahora los amarillos se prepararán para la post temporada, que se iniciará el 5 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!